Y desde la campana, para todo el mundo Desde Monterrey no volvió a un par de México La independencia de Colombia Colombia, Colombia Y desde la campana, para todo el mundo Por donde quiera que voy Siento que la nostalgia invade mi corazón Solo con el recuerdo de aquella vieja canción Tristezas que con el tiempo, muy lentamente murió Caminos de la campana Ya se quitó ahí en la esquina donde se buscaba la pasada Ya ahora pusieron para una funeraria Cuando veo la lejanía Desde mi terruño amado Reviven los sentimientos Que en mi mente se han quedado Mi cerro de la campana Caminos que van subiendo Donde creció mi esperanza Donde nació mi recuerdo Caminos de la campana Por donde quiera que voy Siento que la nostalgia invade mi corazón Solo con el recuerdo de aquella vieja canción Tristezas que con el tiempo, muy lentamente murió Caminos de la campana Recemos de vez en cuando Y un saludo para todos mis amigos Y los llenos También 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 Aplausos 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 Les digo que estar en este vestidor Me lleva la pincha voz Me sirve de igual Porque yo siempre estaba en el vestidor Yo no pude estar en este estado No pude estar en este Usted es mi hijo Que estaba en este ¿Puede estar? pero es, quiero mongerlos a ustedes, no me hagan un sistema más de equipamiento, no me acuerdan ustedes es una experiencia muy chivona en lo que platicábamos, un reto, un tiempo, con su proyecto este, con Oscar, con los demás coaches que siento mucho, no, no me voy a contar ni fuerte, ni un dicho, ni palabras, ni emociones, ni la vida me va a dar tanto por desagraciar a todos los que están haciendo, todos estos chavos, de verdad, un de los eventos es, ustedes saben que los cruces no fueron, los pagamos como les digo, o paga, como les digo, grita que platicaba con Oscar, con Beckett, con Roberto, con Dani, con todos el estar aquí en este estadio, ya salió la verdad, ya no viene ahí y esta madre, es un estadio de Estados Unidos, de un estadio de mi hijito, que era completamente libre y la aprovecha de este momento, es una cosa, porque nada más es una vez en la vida nada más una vez en la vida, va a ser el segundo universitario, tú, nada más una vez en la vida, van a jugar un domingo, siete, a las cuatro, y tratar de empezar el juego nada más una vez, no se va a jugar un domingo, en ningún momento se va a jugar un domingo entonces, nosotros decíamos, cuando jugamos, tenemos una frase, que es depende de mi si ustedes, si ustedes piensan eso, cada jugada que ustedes hagan, si tu dices depende de mi, si tu lo agarras, si tu lo mueves, si tu lo haces, si tu depende de mi va a depender de mi, va a depender de una pared de 11 carreras, esa pared es imposible de ganar te podrán ganar uno, te podrá haber otro mejor que uno, pero no va a haber 11, mejor que ustedes métanse en el corazón, métanse en la cabeza, métanse en el pecho, créanlo, depende de mi esto, esto que ustedes han sido muchos años, ha sido histórico, ustedes son el primer equipo de los carreras de San Juan, aquí, el 7, a las cuatro de la tarde de San Juan de San Juan de San Juan de San Juan Fui y yo fui ahí, yo gané ahí, eso es lo más importante, hoy, yo los estoy aquí en un especial, súper especial aparte, es el mensaje del club, el que estemos ustedes juntos, los coaches, los coaches, que viven con ustedes todos los días Aprovechenlo. Aprovechenlo. Estos son los momentos que voy a que pueda ser internos. Todavía pise, pone la piel chiquita y la arregla se ponía a jugar. Chavos, les quiero agradecer muchísimo porque en lo personal me han enseñado cosas que yo les quiero enseñar partes de mi cuerpo, partes de mi corazón y partes de mi cerebro. Que al conocer todos ustedes, conocer sus historias, me gusta madre. Estos son los que van a ser un chingo. Se van a ser un chingo por estar aquí. Cuídense de ustedes, que recuerden, depende de mí. ¿Ok? ¿Es el gallo también? ¿Es el otro coreball? ¿Viste el gallo? ¿Quédate? ¿Quédate? ¿Quédate el gallo? ¿Y dónde está el empezar? ¿Quédate el coreball? Gil no quería jugar americano Gil quería jugar béisbol, quería ser piche y terminó siendo el mejor jugador de México este quería ser fanadero lo amarré y me lo traje a la chinada entonces puede ser ya está, rápido, vamos a vamos a ríjense 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 rápido, chino, ríjense todo dale, dale, dale 1, 2, 3 al momento de salir ahorita al campo cuando sea el volado antes del volado nos vamos a formar todos sobre la línea blanca por donde caminan los árbitros ¿se acuerdan? ¿se ubican? muy bien, nos vamos a formar de esta forma con tu compañero de al lado le vas a agarrar la muñeca y al otro lado también, abierto si me explico vas a traer una mano muy probablemente no vas a poder que ibas las manos pero en una mano vas a traer una flor y un obsequio que hicieron sus mamás para los niños de águila son 38 niños no sé cómo chingados le van a hacer para jugar todos ¿no? pero bueno va a faltar algo entonces coaches agarramos también nosotros uno de los obsequios y una flor para entregárselos a los niños que faltan ¿sí? y se les va a entregar eso y le vas a decir esto es para tu mamá por el 10 de mayo por el día de las madres ¿ok? de parte de los cardenales y el entregadito para el chavo ¿ok? terminan de entregar eso y nos venimos para acá ¿ok? Lupe ¿está lloviendo? ¿está mojado? salen cachetando lequita ¿listo? muy bien a ver vénense los demás vente a vos vente a vos vente a vos no ¡sí! ¡sí! ¡thank you! ¡vénense los demás ¡vénense los demás a las a loro ¡vénense los demás a ¡in s ¡Solo! 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 ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Dos filas! ¡Vamos! lelelele lele ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!